Celebraciones culturales de los sordos. ¿Vieron esa muestra cultural? Pero no es el único. Observemos otras muestras culturales de nuestro país. Mi seña es esta. Mi nombre es Eiman. Y es un gusto saludarlos a todos. Bueno, me dedico al arte. Hago lo que se conoce como visual vernácula y al diseño. El material que más utilizo en mis obras es plastilina, como pueden ver acá. Los dejo con un video de mi trabajo. Se mató el video de mi trabajo. ¿Qué va a hacer? El motor que másssä es la edición. Lo que dejo en el sitio no me quedó. Gracias.